Acuérdamelo ahora. Sí, a ver, sí, puedo buscarlo. No, 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 no te preocupes, joder, si lo puedo buscar. Sí, a ver, si los tengo. A ver, tengo todas las líneas. Tengo todos los tiros 10, todos. Excepto el Badger, que no me gusta. ¿Cuál es el otro? El francés pesado, que me parece un tanque feísimo. Que lo tengo sacado, pero no he comprado. El Badger ni desarrollado. Y el antitanque chino, porque me parece estúpido. O sea, casi. Pues menos mal que no tienes el puñetero 4005 que han reventado. Porque vaya, vaya putada que le han hecho. El E100 es buen tanque. A mí me gusta. Hay gente que lo lleva incluso con el cañón pequeño, no con el grande. Y dicen que les va muy bien. Tienes dos cañones para elegir en el E100. Menos mal que le hemos dado en la torreta, ¿eh? Me ha dado un... ¿qué? ¿Un Leo? ¿De dónde me ha dado el Leo? Muy mal me parece esto que estoy haciendo, pero bueno. Sí, porque paro igual a la mañana. Sí, pues yo lo llevaba también. A ver, el rollo de esto es que hay... Básicamente... Se ha metido ahí como que... Hay un mañan y se está quemando. Entonces lo que te da es que tiene menos daño, pero ya hace mucho daño. Porque el cañón ya hace bastante. Creo que uno hace 750 de alfa y uno hace 560. Pero sigue siendo un bicho. Sí, sí, la penetración es la misma. Y dispara como 3 segundos más rápido, creo. Una cosa así. La otra, mira. Vale, y ya te digo que yo creo que tengo los dos comprados y voy cambiando uno a otro según se me ponen un huevo. Me escama mucho esta zona que no la he admirado. Si el B6B avanza. Si el B6B avanza y este saca un poquito la patita. A lo mejor le doy un recuerdito. Estás ahí a puntito, eh, chaval. No, me lo tiré. No, me lo tiré. Dios. Dios. Yo quiero saber dónde coño está el Leo. Bueno, hombre, que si está dando un tiro y lo he dejado atraqueado. Venga, paz. ¿Has visto? Si es que el Tiger no es como bajote. En cuanto caiga el Leo me voy a ir a por el puñetero del ETG y le voy a poner el culo como uno de los patróns. Ya te la veo. ¿Y ese tiro dónde ha ido? ¿Pero por qué, tío? Sí, es horrible. Cada vez peor, eh. Tened en cuenta que esto es con lo que os sacan el oro. O sea, la plata. El parné. ¡Epa! Ahí tienes, hijo de puta. Todo para venir. No hace falta que vayamos a buscarlos. Venga. Me cachondeo. ¿Quién queda por aquí? ¿Quién me va a pintar? El Charfuturno, el Charfuturno está tomando por culo de aquí Joder, la mierda de puntería Este juego, macho Tiro que tenía que ser cantado No tengo tranquilidad, ¿verdad? No tengo que ser cantado Por un casual ¡Joder, hija de puta! ¡Joder, hija de puta! ¡Joder, hija de puta! ¡Joder, hija de puta! Espera, que te voy a violinar Mira, yo tengo para tirar dos tiros y te los tengo guardados ¡Acazcala! ¡Hagáscala! ¡Sáscala! Un momento, no corre tanto. Está rodeado, doctor maligno. Mierda. Que no puede ser esto, macho. No puede ser esto. Hans. Y este sí, este he disfrutado mucho. En plan, estaría el cabrón mirando atrás diciendo ¡Este, hijo puta! ¡Este, hijo puta! ¡Uy, mil doscientos treinta! Pues está bien. ¡Ay! ¡Purecito, cómo les hago sufrido! Yo no podré ver sufrir a Peguito. Por favor, de verdad.